Hoy, 23 de febrero de 2015, nos encontramos aquí activistas del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, en Cita Calle, Segunda del Oeste, entre el Primero y Segunda del Norte, en velada por recordación a las muertes de este político Orlando Zapata Tamayo, así como también a escasas horas de derribo de la biblioteca de mal a los rescates, del cual hacemos una verdad en su recordación, Orlando Zapata Tamayo, Miguel.